¡Goyagi-o! ¡Goyagi-o! ¡Hey! ¡Así! ¡Goyagi-o! ¡Sei-aja! ¡Así-bara! ¡Wiga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Goyagi-o! ¡Así-a! 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 ¡Ajá! ¡Ajá-a! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Así que! spre... ¡CA! ¡Asíwaren FDJidios ON! FDJ Devy Giddy we disraelita Gustavo a verte, Uban Ayo semua tangan dekat siop Aseek, Ibu Tuan Rupanisawar Aseek, goyang lagi dong Ibu Aseek, Aseek, Aseek Ibu Tuan Flexi' Aseek Aseek, Aseek ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Azik! ¡Azik! ¡Bacan en ko, DJ! ¡Azik! 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 Adiós. Susahid κα nave. En la luad ya empujan. ¡Balala nations! Hidupan atleta, kau bicara latar, y engan sebuah popisana Apa salah tu, sampai engkau tegan mencelaikan aku Lihatlah hatna, yang polos terlucu, masih butuh perhatianmu Aku yang gagal menjadi suami, ku minta jaga dia yang terkasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku berikan bunga, sudah berjuang, dan bertahan karena cinta Sabar aku, sabar aku ini siapa? Orang biasa, yang mencapang pasti cinta Yang terima kasih telah mencelaikan aku, jika bukan untukmu Boyang lagi yo, come on, set Sampai Boyang Iyak, boyang lagi yo Asibar ABC kita Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, DJ! ¡Ace! ¡Suella! ¡Vamos, DJ! ¡Ace! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se hizo el Víctor? ¿Esto es el Víctor? ¿Qué es el Víctor? ¿De acuerdo? Muchas gracias por verlo y 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